Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches sintió hambre y el tentador acercándose le dijo Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito El hombre no vive solamente de pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo diciéndole Si tú eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo Te daré todo esto si te postras para adorarme Jesús le respondió Retírate Satanás Porque está escrito Adorarás al Señor tu Dios Y a él solo rendirás culto Entonces el demonio lo dejó Y unos ángeles se acercaron para servirlo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Que interesante hoy la palabra de Dios Las tres lecturas que nos invitan como siempre En este primer domingo del tiempo de cuaresma El génesis que nos hace recordar de nuevo Que somos polvo, ¿verdad? De donde provenimos Es decir, reconocer nuestra naturaleza Nuestra creaturalidad Moibayayuhina Adama Adam Opeyayina de Yara O esa caña de Dios Que plasma el barro Pero recordemos por otra parte Que tenemos esa gran riqueza Y el don de la vida La esencia, ¿verdad? De Dios Que está dentro de nosotros Pero atención Porque tenemos la tentación Hoy nos centramos En este primer domingo de cuaresma Con el tema de la tentación Tenemos todo a disposición Porque en la primera lectura En la primera lectura Les puso en el Edén Pueden comer Pueden utilizar Todos, todos Los bienes que yo les doy De la creación Pueden hacerlo Porque peapenembae Pero atención Ese árbol El fruto de ese árbol Que está en medio del jardín Peán y Gato y la peboco Nosotros sabemos, ¿verdad? Que esto significa Queridos hermanos Dentro de la simbología Y dentro de esta literatura De este cuento Nos está diciendo Que esa centralidad Es Dios Dios es el centro Pero nosotros No podemos comer De ese fruto ¿Qué significa eso? Nosotros no nos podemos Apropiar Y querer ser dioses Querer ser como dioses Y justamente Esa es la verdadera tentación Y aquí entonces Tenemos esta partecita ¿Verdad? Justamente 3 del 1 al 7 Porque en el versículo 4 Y en el versículo 5 Del capítulo 3 del Génesis Nos está diciendo ¿Cómo? La misma creación La serpiente Está representando La misma creación Aquí está la tentación ¿Cómo? Dios les dijo a ustedes Que si comen de ese fruto Ustedes morirán ¡No! ¡Yapú! Vea, viste Nos viene la tentación Nosotros pensamos Que jugando A ser dioses Nosotros vamos a liberarnos Y sí, nosotros desde ahora Somos dioses Pero nos engañamos Y además nos dice Luego que ese juego Es muy apetitoso Miró la mujer Y se dio cuenta Que ese fruto Era muy apetitoso Y entonces Toma del fruto Lo come Y lo da también A su compañero A Adán Pero es ahí Donde nos damos cuenta Que estamos desnudos Desnudos significa Queridos hermanos Que podemos vivir sin Dios Cuando queremos vivir sin Dios Y cuando queremos apoderarnos Del mundo Queremos apoderarnos De la creación Entonces lo único Que estamos haciendo Es cortando de acuerdo A nuestros intereses Y comenzamos a separar Comenzamos entonces A destruir esta propia creación Y entonces Así también Los padres Los obispos De nuestra iglesia Sobre todo aquí Latinoamericana 1969 Imagínense En el famoso encuentro Latinoamericano De los obispos En Medellín En Medellín En Colombia El documento de Medellín Ustedes habrán escuchado Tantas veces Nos presenta Esta lectura Que escuchamos hoy Del Evangelio De Mateo Haciendo la síntesis De las tres grandes Tentaciones Que tenemos En nuestra vida Ellos le llaman Las tres P Las tres P El poder La plata Y el placer Poder Plata Y placer El demonio Que le dice justamente Tú tienes el poder Convierte Tienes hambre Tienes todo el poder Tienes hambre de qué Tienes hambre de todo Tienes hambre de poseer Tienes hambre de ser dueño De todo Tienes el poder Dale Convierte Esta piedra en pan Porque tú tienes el poder Es la gran tentación Y esto es lo que nos sucede También a nosotros ¿Verdad? Queremos convertir todo De acuerdo A nuestros intentos Tenemos hambre de Porque no estamos llenos Ni saciados de Dios Tenemos hambre siempre De todos ¿Verdad? Tenemos hambre Y nos metemos En cualquier cosa Nunca nos llenamos Nunca estamos satisfechos ¿Por qué? Y porque nos detenemos A Dios Después enseguida Viene esta otra tentación El demonio Le llevó a Jesús A la ciudad santa Y le puso La parte más alta Tírate El placer De que tú eres El hijo de Dios Te van a atajar Ahí los ángeles ¿Verdad? Jesús le responde Con la misma palabra De Dios ¿Verdad? Cuando le dice Ellos te llevarán En sus manos Para que tu pie No tropiece Con ninguna piedra No tentarás Al Señor Tu Dios No tentarás Al Señor Tu Dios El placer Por el placer El jugar Con nuestra propia vida Y entonces Incluso Pisoteando ¿Verdad? La dignidad De otras personas Entonces comienzan a pensar En todo lo que significa El placer Por el placer Del hombre Que al final de cuentas Nos lleva a pisotear La dignidad De tantas Tantas personas Y luego Por último Entonces Aquí La plata Te daré Todo esto Si te postras Para adorarme Y en cualquier lugar Entonces El asunto es El cómo radicar Eso sí que todavía No sabemos Cómo hacerlo ¿Verdad? Porque Se sabe Se conoce Cuánto cuesta esto Cuánto cuesta Que yo siga En el poder Cuánto cuesta Esta corrupción Cuánto cuesta Esta libertad Cuánto cuesta Este blanqueo En mi situación ¿Verdad? Y bueno Queridos hermanos Esta es la realidad Y esta es la tentación Del hombre Y en esta situación Nos encontramos La respuesta Del Señor Es Retírate Satanás Ante las tentaciones Porque está escrito Adorarás Al Señor Tu Dios Y en el solo ¿Verdad? A el solo Le rendirás Culto Solo A Dios Le rendirás Culto No al dinero Plata Ahí está Poder Placer Plata Las tres P Qué lindas índesis Nuestros obispos Latinoamericanos Nos habían dado Que lo más importante Conociendo Sabiendo Esto queridos hermanos Ahora Cada uno La vaya aplicando Ustedes tienen más listas Ustedes conocen Mucho más La realidad Y por lo tanto Les invito Que este tiempo De cuaresma En este primer domingo Nos ayude A dar ya pasos Concretos Con respecto a estas Grandes tentaciones Que nosotros Tenemos En nuestra vida Que así sea Que así sea Con respecto a estas